Amparo Murillo, historiadora y docente, nos trae una profunda reflexión sobre la educación en tiempos de pandemia y en tiempos de virtualidad. En esta época de confinamiento, todos los colombianos hemos pensado en las diversas situaciones de nuestra vida social en Colombia. La preocupación mía ha sido la de la educación, y más específicamente el sistema educativo colombiano. Cómo él ha expresado a su manera las profundas desigualdades que hay en este país, desigualdades entre grupos sociales y también entre el campo y la ciudad. En ese contexto de las desigualdades, la mitad de los estudiantes de este país no tiene acceso a la internet, ni a un computador, ni a una tablet. Por eso ahora que se pretende llenar el vacío de la desescolarización con ese dispositivo tecnológico, pienso que es una alternativa, obviamente no igual para todos los estudiantes. Es una alternativa, pero no debe convertirse ahora en el eje de la educación. Estos dispositivos solo proporcionan información, pero el proceso de formación de ciudadanía en Colombia pasa por la relación maestro-alumno. En esa relación de comunicación, esa relación humana, es donde se necesariamente se construyen procesos formativos en las que el diálogo en torno al saber y en torno a la vida cotidiana se hacen imprescindibles. De esta manera, entonces, yo invito a pensar que la tecnología educativa es una alternativa, un complemento, pero no la razón de ser de la educación e información de seres sociales.